Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal Mayra Márquez Costura Creativa. El día de hoy haremos un pequeño detallito de Password y Quilting para San Valentín. Es un posatazas el cual nos sirve para decorar un escritorio, un buró o una mesita. Es algo muy sencillo, es una base de tela rellena de guata en el cual puedes poner tu taza de café o algunas galletitas. Si te gusta la idea, quédate aquí y vamos a empezar. Y para hacer este trabajo utilizaremos telas de algodón o popelinas. Es muy poquita la cantidad de tela que vamos a utilizar para este trabajo. De preferencia les recomiendo tres combinaciones como en este caso. Dos en color rojo o rosa y una tela con un fondo blanco pero que combinen entre sí. Hilos del color de las telas que estés utilizando y un pedacito de guata para el relleno. Esta tela la utilizaremos al final para la parte de atrás de nuestro trabajo. Vamos a ponerla acá. Bueno, vamos a cortar dos cuadros de la tela de fondo claro con una medida de 21 cm por 21 cm. Aquí están. También vamos a cortar dos cuadros de 13.5 cm por 13.5 cm. Aquí están. Con uno formaremos la parte del corazón y con la otra mitad o la otra parte vamos a formar la parte curva del corazón. ¿Ok? Bueno, este ya está listo. Ah, y con la tela que ustedes decidan van a hacer una tira larga de 3.5 cm por 110 cm de largo aproximadamente. Bueno, ahora vamos a cortar estas piezas. Este es mi molde para los cuadros. Aquí está 13.5 o 5 3 octavos. Como ustedes quieran, esos serían pulgadas. Y mi molde para la parte curva del corazón es una tapa de yogur que mide, déjame decirles, de diámetro 11.5 cm o 4 pulgadas y media. ¿Ok? Bueno, yo elegí esta parte para el corazón y esta tela es la que vamos a utilizar para hacer la parte curva del corazón. Voy a hacerlo con un marcador para efectos de que se vea en el video. Espero que no me quede la orilla negra. Voy a cortarlo por dentro para quitar el marcador. Y aquí el detalle es el siguiente. Vamos a acomodar nuestro molde en forma de círculo, así, hasta la orillita y vamos a hacer lo siguiente. Bueno, a partir de aquí es donde termina la mitad, pero lo vamos a cortar con este pedacito de tela extra porque este nos va a servir para la costura, ¿ok? O sea, que sería esta parte, miren. Más o menos. Esta parte sería para la costura con esta tela. Así. Vamos a cortar. Y ahora, a la mitad. Aquí les recomiendo hacer un pequeño piquetito para ubicar la mitad de nuestro corte. Aquí está. Ahí me pasé. Bueno, esto quedaría aquí. Y este quedaría aquí. Esta parte que nos sobra del cuadro es para la costura. Bueno, ahora... Vamos a cortar los cuadros que tenemos a la mitad. Voy a agarrar un color. Aquí está. Para ayudarme a marcar la mitad. Listo. Ahora, en estos triángulos que obtuvimos después de cortar los dos cuadros, también... Ay, déjenme quitar el alfiler. También vamos a marcar la mitad. Bueno, si batallan, háganlo de uno por uno. Aquí hay dos. Y esto va a quedar más o menos así. Aquí ubicamos este piquetito con el piquetito de la tela roja. Ahora, lo mismo hacemos de este lado. Y en esta parte, también. Pero antes de unir el triángulo con la parte cuadrada, vamos a unir lo que sería la parte curva del corazón. Para que nos quede algo así. Más o menos así. Bueno, aquí pueden coser directamente con la máquina, colocando alfileres, para hacer el bordadito en la orilla de la tela. O también pueden ayudarse con un papel termoadhesivo o algún entretela que tenga pegamento por ambos lados para unir tela con tela. Y vamos a hacer algo así. Vamos a coser con una puntada de zigzag o alguna puntada cerradita que te permita hacer el bordadito en toda la orilla de la parte curva del corazón. Vamos a coser. Y ya que tenemos unida a la tela la parte curva del corazón, ahora vamos a coser los cuatro triángulos de la siguiente manera. Empezamos con esta que sería el 1, 2, 3 y 4. Y con esto vamos a formar completamente nuestro corazón. Bueno, ahora les quiero mostrar lo que acabamos de hacer. Unimos el triángulo de tela clara a la tela roja por la parte de atrás y después el segundo triángulo. Para esto empezamos a coser en la tela roja y bajamos hasta unir estas dos piezas. Ustedes van a coser en línea recta. Este pedacito lo vamos a cortar al final. Ahora vamos con la parte 3, que sería esta la parte curva. Ubicamos el centro con los piquetitos. Ponemos alfileres. Parece un poquito complicado, pero no lo es. Por ejemplo, aquí pueden ayudarse marcando una línea como referencia al coser. Entonces vamos a empezar a coser aquí y nos vamos derechito, derechito hasta aquí. Para que nos quede así. Y lo mismo hacemos con esta parte. Y así queda la parte de atrás. Vamos a cortar el exceso de tela. Por ejemplo, puedes cortar con las tijeras o así, como sea más fácil para ti. Y este. Y enseguida vamos a alinear los cuatro lados. Como pueden ver, quedan disparejos, pero no hay problema, los vamos a emparejar. Aquí yo hice una línea en cada lado, tal vez no se aprecie, para ayudarme con el tiempo y cortar rápido las orillas de la tela. Así que ustedes pueden guiarse primero con la parte superior del corazón y a partir de ahí pueden medir el espacio que quieren dejar en cada lado. Este y este debe de ser igual y el de arriba pues proporcionar al de abajo más o menos. Ahora sí, ya tenemos el tamaño final. Enseguida vamos a colocar la guata y la tela que irá por la parte de atrás. Algo así. Vamos a colocar alquileres. Y aquí cortamos del mismo tamaño la parte de atrás. En este punto, bueno, vamos a emparejar muy bien los cuatro lados, que nos queden bien, bien parejitos. En este punto, antes de colocar el bies, podemos coser alrededor del corazón o hacer las formas que ustedes quieran para que nos quede el efecto así como esponjocito. Por atrás yo utilicé un hilo en color claro y por enfrente uno en color rojo. Bordé las orillitas de las orejitas y el cuadrito. Y lo mismo vamos a hacer con este. Este bies mide de ancho 3.5 centímetros. Así que lo vamos a poner más o menos con una medida de margen de poquito más de medio centímetro para que nos quede más o menos como este. Así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!